Cada rostro cuenta una historia. ¿Qué historia quieres contar? Cada acción importa. Es momento de actuar por nosotros y por el planeta. Nuestros paisajes. Nuestra herencia. La contaminación afecta al planeta. Nos afecta a todos nosotros. La libertad es un derecho. Es hora de darles una voz a los que no pueden hablar. En la COP16 cada decisión cuenta. Hagamos paz con la naturaleza.